Señoras y señores, como en 1975 en la pista Unión Vecinal de La Bulache, provincia de Córdoba, aquí comienza todo el ritmo de Osvaldo Corazón Gailán. Asesina me quieres matar, asesina lo vas a lograr, asesina porque eres así, con solo una mirada me harías muy feliz. Ay, asesina me quieres matar, asesina lo vas a lograr, asesina porque eres así, con solo una mirada me harías muy feliz. Tú sabes bien mi amor, es solo para ti, tú sabes bien que yo me moriré sin ti, si tú me dices que ya no me quieres más, si tú me dices no me matarás. Ay, asesina me quieres matar, asesina lo vas a lograr, asesina porque eres así, con solo una mirada me harías muy feliz. Ay, asesina me quieres matar, asesina lo vas a lograr, asesina porque eres así, con solo una mirada me harías muy feliz. Y eso, así se baila 40 aniversario de Osvaldo Corazón Caetán ¡Y de arriba! Asesina, me quieres matar Asesina, lo vas a lograr Asesina, porque eres así Con solo una mirada me harías muy feliz Ay, asesina, me quieres matar Asesina, lo vas a lograr Asesina, porque eres así Con solo una mirada me harías muy feliz Tú sabes bien, mi amor, es solo para ti Tú sabes bien que yo me moriré sin ti Si tú me dices que ya no me quieres más Si tú me dices no me matarás Ay, asesina, me quieres matar Asesina, lo vas a lograr Asesina, porque eres así Con solo una mirada me harías muy feliz Ay, asesina, me quieres matar Asesina, lo vas a lograr Asesina, porque eres así Con solo una mirada me harías muy feliz Y de esta forma revivimos Agil 8 de febrero de 1975 En la pista Unión Vecinal de Labulalle Provincia de Córdoba Donde bailamos Con Gaitán